Esta nota que les voy a compartir, que lo difunde Proceso, habla sobre una situación que, miren, no dudamos de que no sea cierto. ¿Es cierto? Hay comandantes en el Estado de México que han pactado con cárteles o grupos narcoparamilitares para dejarlos delinquir. Esto lo confirma la titular de seguridad mexiquense, Maribel Cervantes. Pero no solamente es decirlo, es que tiene que tomar acciones. Ahora también su vida puede estar en peligro, compas, por la situación que ella comenta. Sin embargo, tienen que tomar acciones y empezar a articular como se debe y organizar las redes ciudadanas. Aunque desafortunadamente, siendo el desgobierno de Alfredito del Mazo, se ve complicado porque ese güey también está y se los ha puesto. Ya ha pactado con algún grupo. Y no lo dudo de esa situación, compas. Pero para que mencione Maribel, yo espero, esta señorita de seguridad mexiquense, espero que no lo diga nada más por decir. Porque luego salen a decir, pero no hacen nada. Y simulan y actúan igual que el desgobierno del narcopri. Se queda nada más en eso, ¿verdad, compas? Por eso la gente tiene que tomar conciencia en el Estado de México. Y lo que voy a difundir lo tienen que tener en sus cabezas. De verdad, se debe de organizar en cuestiones de seguridad pública. Y no dejarles solamente a estos de la corporación porque hay veces que hasta llegan a fallar. Y también que se anda luciendo el jefe de plaza, por ejemplo, de Catepec, ¿no? Que andan supuestamente en los operativos, pero no andan todos. Y ahorita ya eso lo diremos algún día más adelante. Veneranda Mendoza, a través de procesos, menciona que los comandantes de varias regiones del Estado de México se reunieron con integrantes del crimen organizado para pactar un trato que les permitiera delinquir libremente a estos últimos. Esto lo confirma Maribel Cervantes Guerrero, secretaria de Seguridad del desgobierno del mandatario local Alfredo del Mazo Maza. Dice ella que tuvieron conocimiento, ya sin capi en esto, de que en efecto habría existido una reunión con diferentes comisarios de algunos municipios e incluso con algunos que no pasaron el control y confianza, que ya fueron separados de su función, expuso sobre todo a los de la zona oriente y parte de Atizapán, Naucalpan y Poquitlán-Izcali. Eso tomen en cuenta también. La funcionaria mexicana se detalló que los involucrados ya fueron cesados de sus cargos. Ah, y también en la zona sur, todo lo que es colinante con Guerrero y Michoacán. Cervantes Guerrero dijo, no estar segura, es que, a ver, no es, o sea, sí hubo un acercamiento, pero ok, no estás segura de que fueron con el cartel Jalisco Nueva Generación. Creo que no es solamente con cartel Jalisco, es también con familia Michoacana y probablemente con cartel de Sinaloa. Hay que recordar que el cartel de Sinaloa ya empezó a agarrar fuerza con lo que pasó después de este dichoso operativo Culiacán que le salió todo mal, o que fue a propósito para que le diera más poder al cartel de Sinaloa, tanto Ovidio como al Mayo Zambada, y que pudieran ya seguir entrando en estados donde antes existían, en el año 2000, 2005, por ahí. Como se aseguró en una columna nacional, pero que sí hubo alguna invitación, digamos. Sí existió, fíjense, también lo difundimos, tanto en la Fondo Estado de México como en 90 grados, sobre un llamado del cartel Jalisco, para que excomandantes se unieran a ellos, expolicías, que aquí les pagaban bien y todo así, precisamente para poder entrar al centro del país con mayor fuerza. Y eso es a lo que se refiere esta persona. Tampoco precisó el número de elementos que participaron en las reuniones, pero aseguró que las investigaciones continúan para saber si es necesario destituir a más elementos involucrados. La columna aludida refirió que las reuniones se celebraron durante enero pasado en varios restaurantes con comandantes de las regiones. Chéquense, a Meca Meca, que ya lo había dicho el compañero Aris, de Personajes México, que se corroboró que efectivamente comandantes estaban organizados con el cartel Jalisco. Tultitlán, allá donde hay pandillas, células de grupos narcoparamilitares que se dedican a los robos de cualquier tipo. Cuautitlán, Iscali, ya se los había mencionado, porque allí también robo de transporte, entre otras cosas, sobre todo a transportistas. ECTP, lo que hemos estado denunciando siempre, y en Zumpango, que han existido, fíjense bien, se han dado muchas ejecuciones en bares, en la calle, en el transporte público, entre otras cosas, han hecho estos lacras. Y parece ser que son, sí, parece ser que son células, pero lo que se tiene conocimiento es la familia michoacana. Y hay que saber una cosa, familia michoacana y cartel Jalisco aquí en el Estado de México no están peleados, porque son casi la mayor parte familiares o compis del Mencho, que dejaron cuando antes de que los traicionara el Nazario Moreno y la tuta, que antes estaban en Michoacán ocupando las plazas de Zitáparo y Agangueo y toda esa parte, que se desplazaron hacia el Estado de México. De hecho, la mayor parte de la gente del Mencho, o sea, cuando fue familia michoacana, se encuentran en el Estado de México. No es como en el caso de Guerrero con las paga, que él, sí, prácticamente ya le está declarando la guerra a cartel Jalisco porque quiere él meterse a su territorio. Esa es una situación muy diferente a los de la familia michoacana que se encuentran en el Estado de México. Nada más para aclararlo, compas. Los criminales pidieron a los funcionarios que no interfieran en sus actividades y se concentraran en la delincuencia común. A cambio, ni ellos ni sus hombres serían tocados plantea. Por eso hubo muchas ejecuciones y siempre llegaban al último momento. Y lo que no dudamos es que también en Michoacán se esté haciendo esta situación, compas. Nada más para que tomen en cuenta. Maurilio Hernández, presidente de la Junta de Coordinación Política, la Jucopo, en el Congreso mexiquense, no destacó que este organismo llame a comparecer a la secretaria para que clarifique los supuestos encuentros. Porque es una situación que tiene que aclararlo ante diputados locales. ¿Y por qué no hasta en las instancias de seguridad nacional? Si es que López Obrador todavía tiene articulado. Ya ven que la seguridad nacional es una situación verdaderamente parecida al PRI, al narcopri de antes. Pero bueno, igual al narcopan. No dejamos de lado esa situación. Escucho una musiquita. Permítame un momento. Con el propósito de tomar cartas en el asunto por tratarse de un tema de Estado, obviamente. Y si vamos a buscar a la secretaria, es una parte obligada a compartir la información para tomar cartas en el asunto en el ámbito de nuestra responsabilidad. Dijo que tras considerar que si los encuentros han sido confirmados por la funcionaria, la fuente debe darse por válida porque se encuentra respaldada por el servicio de inteligencia de la secretaría. Y qué bueno que lo saquen a la luz. El problema es si van a actuar, si van a empezar a desarticular en el Estado de México. Porque ya se les viene el mundo encima y con estas situaciones también de rezago social y la falta de apoyo a las comunidades, colonias, barrios y que ni siquiera los dejan que se organicen. Como lo que está pasando ahorita en Xochicuau, en Huitzilapan, que se pasan por encima de la ley para construir una autopista ilegal, pues las cosas se van a complicar. Y ahí yo no dudo que esos grupos de choque también estén con cartel de Jalisco. Yo lo pongo ahí, pero bueno. Porque hasta eso también hay mucha corrupción de ese lado. En fin. Además, el coordinador del grupo parlamentario del Primoro del PRI 2.0 llamado Morena aclaró que los diputados no han recibido ninguna queja de los ayuntamientos en el sentido de que están siendo presionados por bandas criminales. Tampoco aseguró tiene información sobre las supuestas reuniones. Pues porque siguen callados. Miren, se los digo. Aquí, Nezahualcóyote, Ecatepec, Coacalco, Tutitlán. Saben por dónde está el asunto. La cuestión del Ecatepec es que ya se hace el valiente, sale a hacer los operativos, pero no dice quiénes son. Si él dijera, por lo menos estaría blindado. Que no estaría mal que se blinde. A ver, estás en un municipio de los más peligrosos. Empieza a destapar porque al rato, cuando llegue diciembre, enero, febrero, se va a poner pesado. Entonces también nosotros nos tenemos que articular, compas. Pero él si no nos llama a articularnos, pues entonces lo tenemos que hacer desde afuera y no tomar en cuenta al jefe de plaza de Ecatepec. Porque él nada más se siente el valiente, el Superman. Es que, ¿quién le dijo que podía hacer todo el trabajo? Por ejemplo, no se tiene que articular. Si va a hablar, si va a comparecer, si va también a hablar y va a coordenarse con la Secretaría, ¿por qué lo haga? Porque hay un desfase. Y ya saben que entre el PRI y bueno, ustedes ya conocen la historia. En contraste, indicó que cuando los encuentros han sido admitidos por la titular de la Secretaría de Pública Estatal, adquieren un carácter interés de Estado y así deben de ser tratados. Si la fuente fue de la Secretaría o de la Secretaría, en este caso debe ser fidedigna, pero muy preocupante. Si ya viene una fuente oficial, toma ya un carácter de interés de Estado. Porque mientras son especulaciones o suposiciones, por eso no queremos que se llegue a eso para justificar, para darse la media vuelta y decir, aquí no, pues yo ya dije lo que tenía que, y ya me voy, ¿no? Porque así son o simulan o versiones que no dejan de manejarse en la nube, pero el problema es cuando ya tiene una fuente y en un momento dado debe dar una explicación al respecto, aunque sea en privado, pero que ya tengan toda la información. Bueno, que sí se debería hacer público para que la gente también se organice, se movilice, pueda articular estas cuestiones de seguridad pública. Si no, las cosas van a salir peor. Hernández González recordó que es la facultad de la Secretaría de Seguridad Estatal la certificación de los mandos e integrantes de las corporaciones policíacas, por lo que deberá ponerse atención en el tema. El morenista también reconoció la posibilidad de que hay detrás de estas filtraciones o señalamientos sobre reuniones que básicamente refieren municipios gobernados por su cártel o parte. Existen intereses partidistas, pero confío en que se trate una revelación de buena fe. Pueden ser de las dos cosas, compas. En política no hay casualidades. Si alguien quisiera aprovecharlo para darle un matiz político no nos sorprendería. Sin embargo, doy el beneficio de la duda a la Secretaría, manifestó. Además recordó que ninguna de las administraciones está exenta de este fenómeno que se viene arrastrando desde hace décadas y por eso obliga a los alcaldes a cuidar el perfil de las personas que contratan para un propósito tan delicado como la seguridad pública. El problema desde una visión de estado no tiene que ver con colores, es un problema social de seguridad de riesgo de descomposición y no hay municipio o instancia exento al ser infiltrado. Qué bueno que lo mencione, nada más que luego a veces en la práctica o en ocasiones en la práctica dicen muy diferente. También enfatizó que la Secretaría de Seguridad debe tomar las medidas que considere pertinentes tras el supuesto encuentro, pues es la instancia encargada de ubicar el problema y tomar las medidas. Está muy larga la nota. Bueno, ya terminó. Miren compas, esta es la situación que ya desde hace mucho queríamos que saliera a la luz. Y ya vieron que sí existe esta situación. A ver, nada más pongo, no voy a poner la foto de esta persona. Este, ya se tiene coordinada. No, ya se tiene la información, pero la coordinación no se tiene. ¿Por qué? Porque hay un desfase, porque hay intereses particulares, porque hay un pacto. Ella ya mencionó. Pero yo no dudaría que fuera también de altos mandos arriba de comandantes. Estamos hablando de políticos, empresarios. Yo creo que también tendría que investigarlos. La misma Secretaría, junto con la coordinación de la JUCOPO y las instancias federales, Policía Federal, la Seguridad Nacional, con el pendejo de Durazo y bueno, los demás, ¿no? Que esta persona que aunque diga o haga, entre comillas, de buena fe, no dudamos de que haya intereses partidistas o para lavarse las manos y decir, ya, ya dije, ya, ya me quito de aquí y eso fue todo para mí, ¿no? Porque es la misma situación que actúa Alfredito del Mazo. Y miren, yo no dudo de las corporaciones policíacas corruptas que estén involucrados con grupos narcoparamilitares porque se han visto cosas raras. Miren, les voy a decir algo. Hasta en las policías municipales, en Atizapán, por ejemplo, ha habido muchos incidentes en Atizapán y en Poctitlán, Nizcali, tanto con estatales como con municipales, de cómo tratan a periodistas, a la gente que denuncia sobre una situación de robo, entre otras cosas, hasta en operativos rastrillos. El pasado martes, entre el martes, sí fue el martes, me parece. Una persona, bueno, de una cadena de televisión que ahorita ya se ve mucho, que viene de Monterrey, estaba haciendo un reportaje por una situación que ocurrió en la autopista Chamapa-Lechería, donde, pues, robaron un camión de transporte y a los custodios, a uno de los custodios le quitó la vida. Y eso fue en una autopista. No había seguridad, no estaban los federales, no había nada, ni la pincha Guardia Nacional. Entonces, entrevista para saber qué pasó el reportero y el policía municipal de Atizapán se puso en muy mal plan, se puso como loco. Y me puse a pensar, ¿será que este policía está involucrado con el crimen organizado? ¿Por qué han actuado de una forma muy extraña? Obviamente para que no se sepa lo que está pasando, para que no se sepa la información. Muchos de ellos actúan así porque están pagados por el crimen organizado y actúan de una forma prepotente, extraña. ¿Para qué? Para que no se dé a conocer la información. Y yo no dudaría que ese policía que salió ahí esté involucrado con los sujetos que asaltaron el camión. Porque para comportarse así, sabiendo... Se puso prepotente que porque dice que el reportero no estaba en la línea donde debería de grabar. No existía ninguna línea. Ni siquiera se lo habían marcado los policías que estaban ahí, sobre todo los estatales. El municipal se puso como loco. Y yo me puse a pensar, ¿no será que este policía, si ustedes llegan a ver el video, esté involucrado con el crimen organizado? Porque han actuado de una forma muy extraña. Y cuando actúan, traen algo detrás de todo. Y la verdad, y resulta que luego es cierto, ¿eh? Hubo un caso hace mucho que también de un policía, de policías creo que de Tultitlán o Coacalco. Estaban involucrados con el crimen organizado, bueno, con la familia michoacana. Y los desafiliaron, los agarraron, los detuvieron en un par de años. Y los quitaron que hasta hubo protestas. ¿Se acuerdan que por ahí lo difundimos? Porque los ingles se encontran y muchos de ellos eran personas que hacían extorsiones automovilistas, entre otras cosas. Entonces, a la postre resulta que sí es cierto. Igual con los de Ameca-Ameca, con los de Chimalhuacán, resulta también igual. Entonces, igual con los de Nesa. Eso es lo que pasa. Si no empiezan también tanto por la estatal como por la municipal, las cosas van a seguir aumentando. Ahí les dejo la información. Disculpen que el video sea largo, pero la verdad es muy importante dar a conocer lo que realmente pasa en el Estado de México. Y que no se quede solamente en bla, 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 sino que también empiecen a actuar, que empiecen a hacer estos operativos de forma adecuada, que se coordinen con la gente. La gente puede ayudar mucho en las colonias, barrios, para que se organicen, para que pongan cámaras, pero que las cámaras sirvan, que no solamente sean para amedrentar, para vigilar a cualquier cosa. O sea, que sea para ver si hay algún incidente o llega a suceder algo, pues que vean los E5. Ay, mira, aquí pasó algo, se tiene que hacer la denuncia y... Dale, dale, perdón. Es que no me gusta eso. Bueno. Compas, ya les dejo la información. Miren, ahí anda el presidente municipal de Catepe, bueno, el jefe de Plaza del Primor. Ahí creo que estuvieron también en esa ronda. Saludos, compas. Saludos, compas.